¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a mi canal, a un nuevo video, trayéndoles World Taste en el cuento de Rue. Vamos a hacer el modo desafío, creo que voy a hacer dos niveles gente, depende de cuánto dure, cuánto tarde en hacer los niveles. Como ven, estoy en mi cuenta grande, acá está la prueba. Aquí trae la arquillería pesada de una vez, así quieren equipar así su princesa, chequenlo, así lo tengo equipado como les dije. Este es del espejo, de la grieta del espejo, se los recomiendo. La guaraña, bien, igual las tengo en defensa de las dos, ahí está. Ahí ustedes vean, bueno ya no me voy a entretener en esto, vamos a darle. Les enseño a la princesa porque es la principal que tienen que usar, por eso. Vamos a darle al modo historia. Hubiera equipado un arquero, que wey, ya ni modo, vamos a rifarnos con la princesa. Mira, equipado a Gabriela. No, luego como tarde en cargar, no gracias, así me la rifo. Aquí hay que matar a los malos, aquí. Son ninijuegos, eso. A ver, les dije que quería traer la arquillería pesada para matarlos, muy fácil. Ah, está muy fácil. Con Kamael les lo hacen también, muy fácil. Con el viejo sabroso. Creo que sí voy a grabar doble video. Tío, no, digo no. Todos dos niveles en un video, gente. Perdón. Eso sí, no le voy a pegar a los regalos. Me grabo muy rápido. Ahí está. Tienen que matar a todos, por eso les dije que quería traer mi cuenta grande, porque mi cuenta pequeña no quiero matarlos de volada. Les digo la verdad. Ganó una tarjeta. Pero creo que esa tarjeta es malísima, creo. Espero equivocarme. Pero yo ya la tenía. Así que no. No me cuesta nada. No lo hice este modo desafío al 100%. Les digo la verdad, no. No lo hice. Este está complicadillo también. Nos dan una skin de Rue. Ya tengo ese skin yo. Me había equipado. Ay, me lleva la chingada. Me había equipado a Kamael otra vez. Qué güey. Se me olvida. Aquí sí creo que sí tenemos que llevar a Kamael. Pero vamos a probar con la princesa primero. Mira, Rue pequeña. Aquí nos van a bajar vida por el frío. Y para curarnos, pues, las fogatas. Nos cura. Nada más por el frío. Diría matarlos de volada. A los que lanzan a estas subcubos, mátenlas. Vamos de volada, gente. No, la cagué. Si quieren pasárselo no tienen que cagarla ninguna vez. Y ya la cagué, pero... Quiero reconocer el nivel. Hay que curarnos. Cuidado con esos rayos, gente. Bajan mucho. Esto me refiero. Muy cuidado. Ay, qué güey. Ush. Ya les dije. Milagro no me mató. De milagro. Y si pasen de largo. Y así, que esa. Hay que pasarla así. Pero voy a cambiar de personaje. Obviamente o no. No, me la rifo así. Sí se pasa con la princesa también. Nada más hay que tener paciencia. Y no cagarla como yo. No, con que no les peguen los rayos morados. Se lo pasan. O sea, sí. O sea, les dije que es muy complicado. Demasiado complicado, diría yo. Voy a curir un poco. Me curó. Qué técnico con esto de madre. Listo. Por un poco, bien. Así se lo pasan. Pero es que, que. Ay, güey. No. Me lo iba a pasar a la primera. Pero. Este es el pedo. Aquí tienen que tener suerte. Para que. Se lo pasen de una, sí. Que no. Que no te estorben los pinchos. Porque. Te joden. Estamos de volada. Otra vez. Nada. Sí está bien que. Grabara doble. Nivele. No en el video. Está bien. No lo voy a hacer. Porque ya sé cómo está bien. Vamos rápido. Quitate, cabrón. No hay que curarme. No hay que curarme. Hasta. Aquí. Vamos rápido. Me va a pasar un minuto. Ya está. Ya me lo pasé. Así. De rápido. Pues listo gente. Ya en el siguiente video. Pues. Desgrabo el de los aviones. Obviamente. El último desafío. Creo que es un enfrentamiento al jefe. ¿No? Como siempre. Así se lo pasa. Al tercer intento. Me lo pasé. Aquí me quedé yo en mi. En el. En el. Hace dos años. Creo que fueron dos años. Espero que les haya gustado gente. Si es así. Pues. Denle like. Y suscríbanse al canal. Si les gusta mi contenido. Bueno. Sigue grabando. Nos vemos. Y suscríbanse al canal.